Si yo viví en un entorno donde el dinero era natural y era bueno y estaba bien visto, para mí va a ser mucho más fácil generar abundancia. Entonces, si yo hice eso sola, ¿quién dijo que yo tengo que tener miedo? ¿Miedo a qué? El que tiene terror a no tener dinero, también va a tener terror a tenerlo. Recuerden quiénes son ustedes y lo que ustedes han hecho. No lo malo que han hecho, lo bueno que han hecho y los éxitos que han tenido. En este momento se les va a devolver el deseo de yo puedo y yo voy a seguir. Escuchen sus miedos, escuchen sus creencias, pero sepan que pueden cambiarla. Con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y a aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa y arriba el chaca chaca. Estoy muy contenta, como pasa cada vez que voy a hablar con mi amiga Cecilia Banchero. Voy a decir su nombre porque quizás usted va a querer buscarla en internet. Ahí se va a estar poniendo durante todo el tiempo los datos de cómo comunicarse con ella y los datos de cómo usted va a poder tener una cita con ella para que resuelva su problema así, de rapidito. ¿Ok? Cecilia, ¿cómo te sientes? Ay, doctora, recontenta. Usted sabe que a mí me fascina hablar con usted. Sé que nos está viendo gente, pero yo soy feliz de hablar con usted. Me encanta estar acá. Y a mí contigo, y a mí contigo, porque salgo aprendiendo muchísimo. Y eso es lo más importante. Y yo ni le cuento, ni le cuento. Y cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de los mandatos negativos, las creencias que nos impiden tener dinero. Porque una de las cosas quizás más difíciles en este momento son los problemas económicos que tiene la gente. Y yo aprendí de usted, que es mi gran maestra, que la gente tiene que saber la vida de uno. Es decir, para entender qué pasó. Yo estoy aprendiendo, para mí esto es una maravilla. Bueno, yo les cuento que yo vengo de, mis padres eran médicos, clase media. En ese momento ser médico en Argentina significaba un futuro brillante. Y de ser gente de clase media tuvieron muchísimo, muchísimo dinero. Pero con el dinero vino mucho las peleas, el divorcio, las dificultades. Entonces yo creo que ese impacto de la abundancia con el dolor hizo que yo me dedicara a estudiar y a tratar de que la gente asocie la abundancia con la felicidad. No con lo que yo vi en mi infancia, que era muchísimo dinero y muchísimo dolor. Entonces quería comentarle esto a la gente. Yo sé lo que es las carencias. No las carencias tan grandes, pero sí la problemática enorme que trae el dinero. El hacerlo, las deudas, las peleas cuando uno los tiene. Entonces lo primero que quiero decirles a la gente, que cuando uno habla de dinero, lo primero que tiene que pensar es cómo manejaban papá y mamá las creencias con respecto al dinero. Es decir, lo primero que tenemos que sentarnos a pensar, si tenemos poco dinero, si nos falta, si nos genera mucho miedo el dinero, si nos produce peleas constantes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los socios, el dinero. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos un estudio. Yo les digo que agarren papel y lápiz y definan dinero. ¿Con qué asocian dinero? Asocian dinero con abundancia, con felicidad o con corrupción, con desgracia, con peleas. Entonces yo les pido a la gente que agarren una lista, un papel y dividan las cosas positivas que tienen con respecto al dinero y las cosas negativas. Ustedes van a tener que trabajar con esa lista que está a la izquierda, que está con las cosas negativas, con las cosas que no les gustan. Y ahí van a tener que pensar, por ejemplo, si ustedes asocian dinero con peleas, con discusión, con corrupción, con maltrato, lo primero que van a tener que pensar es en qué mi papá y mi mamá algo de esto tenían. Es decir, acuérdense que los nueve meses que estamos en el útero, en los primeros tres años de vida, son marcatorios en el inconsciente para saber cómo vamos a actuar en una situación. Entonces si yo nací con una madre que tenía pánico a no tener dinero, pánico a las deudas, es muy probable que yo esté repitiendo inconscientemente ese pánico. Entonces lo que tengo que pensar es, ¿de dónde viene ese pánico? ¿Este pánico es mío o es de mi mamá? Mi mamá vivía panicosamente. Yo tengo motivos hoy con la vida que tengo, con la carrera que tengo, para vivir en pánico. Entonces acá es donde hay que hacer la lista. ¿Dónde yo soy mi mamá? ¿Dónde yo soy mi papá? También es muy importante en las creencias el entorno. Porque si yo vivía en un entorno carenciado y pobre, y donde el que tiene plata es corrupto, va a ser muy difícil que yo quiera acceder a la abundancia y al dinero. Ahora, si yo vivía en un entorno donde el dinero era natural, y era bueno, y estaba bien visto, para mí va a ser mucho más fácil generar abundancia. Porque en mi inconsciente yo tengo este mandato, que el dinero es bueno, que el dinero colabora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Miren, les voy a contar un experimento para que vean por qué es tan importante esto. Masaru Emoto fue uno de los mejores médicos japoneses, se murió, y él descubrió que el pensamiento condiciona y cambia la materia. Él puso seis botellitas de agua que sacó de un río de Japón, él era japonés, médico prestigiosísimo, y tituló, cada frasquito le puso un nombre. A uno le puso amor, le puso agua, y le puso amor, a otro odio, a otro caridad, a otro, los Beatles. Los dejó una semana, iban él y todos sus ayudantes a transmitirle a esa materia, a ese frasquito, a amor, a otro puso indiferencia. ¿Y qué vio? Después agarró un poquito de agua y lo puso en un microscopio. Y él vio que las moléculas que les decía amor tenían unas figuras fantásticas, tipo cristales geométricos perfectos, y a la que le puso odio, tenían figuras oscuras. Es decir, que todo lo que pensamos es lo que vamos a generar. Por eso es tan importante que ustedes sepan, que si ustedes piensan que el dinero corrompe, que el dinero es una porquería, que cambia a la gente, esto es lo que ustedes van a crear. Esto ya lo probó la ciencia. No es la doctora Cecilia que lo dice. La ciencia ya probó que lo que pensamos condiciona. Entonces es fundamental qué creencias tenemos con respecto al dinero. Y tener cuidado con lo que pensamos. No dejar que los pensamientos nos dominen. Porque tú sabes que la mente comienza a pensar sola. Y cuando tú vienes a ver, estás pensando en lo peor. O sea, no, 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 tú borras como si fuera una pizarra y dices no. Yo declaro que esto no va a pasar y que lo que va a pasar es esto. Y pienso en lo que quiero. Porque muchas veces somos esclavos de nuestros pensamientos y no nos damos cuenta. Sin duda. Y aparte esto ya se probó científicamente. Ya hay muchísimos experimentos con respecto a cómo nuestro pensamiento condiciona. Y después agarrar la lista. Mi mamá tenía miedo. ¿Por qué yo tengo que tener miedo de mi mamá? Mi mamá pensaba que los ricos eran corruptos. ¿Eso tiene sustento? ¿Un papel puede hacer corrupto a una persona? Un papel no puede hacer corrupto a una persona. La persona era corrupta. Y el papel lo que le permitió es ser más corrupto. Y mostrar a todo el mundo la corrupción. Es decir, que lo que uno tiene que hacer con respecto al dinero. Yo trabajé tantos años con respecto al dinero. Es primero ver las propias creencias. ¿Qué creo yo con respecto al dinero? Lo que más bloquea la abundancia son los miedos. Si yo tengo que poner un rating, el primero son los miedos. El miedo es múltiple. El miedo más común es el miedo a no tenerlo. Pero por ley de opuestos, en metafísica y en física cuántica, el que tiene terror a no tener dinero, también va a tener terror a tenerlo. Entonces hay que estar muy atenta. Porque mucha gente no tiene dinero porque tiene miedo a tenerlo. ¿Y por qué tengo miedo a tenerlo? Porque si tengo dinero, me voy a tener que demostrar a mí misma cómo lo administro, en qué lo gasto, si sé manejarlo, si sé administrarlo. Y hay muchas presiones. Volvemos a lo mismo. Yo nunca voy a olvidar que cuando yo firmé aquí con la gente de Benevisión, que era quien producían para Univision Mip Show, o sea, yo comencé, iba a comenzar por Univision en Telefutura. Pero ya alguna vez te hago el cuento, cómo caí en Benevisión. La cuestión es que mi hija venía para acá, después que yo la convencí, porque ella no quería venir. Ella estaba en una universidad ya y tenía todos sus amiguitos y eso. Venía para acá y se decidió a estudiar cine. Necesitaba un carro grande, una guagua, decimos aquí, una camioneta. En mi país le dicen yipeta. Es como si fuera un jeep, pero muy bonito. Porque tenía que cargar cámaras y cosas ahí atrás. Entonces yo le compré una Lexus. Te voy a cobrar Lexus, ese anuncio. Que era muy linda. ¿Y qué crees tú? Todo el mundo empezó a opinar. Que si ese era el primer carro de mi hija, y era un carro tan caro. Aquí no se compra, aquí se hace un lease. Y tú pagas una mensualidad. Y a los dos o tres años, si quieres, lo cambias por uno nuevo. Y es la mejor opción, porque siempre tienes un carro nuevo. Si le pasa algo, tienes seguro. Y ya, ¿tú entiendes? Entonces es la mejor opción, porque tú no andas con un carro viejo, después que no sabes si lo quieres vender, si te lo quieren comprar, y todo ese lío. Pues todo el mundo empezó a opinar. Y yo me acuerdo que íbamos en mi carro hablando, y una hermana decía, y otra decía, porque ella está muy joven, para un carro caro. Y si ese es su primer carro, ellos tienen que comenzar desde abajo. Comprale un carro chiquito. Y yo, no, yo no puedo tener a mi hija en los... Tú sabes que aquí corren. Cuando dicen a correr, en esas vías que son autopista, y cuando chocan, tú ves que se debaratan todos. Porque van muy cerca uno de otro, y a veces velocidades altísimas. Y yo tenía terror, era la primera vez. Ella ya tenía chofer. Sabía manejar, pero andaba con chofer. Entonces, aquí yo no puedo pagar un chofer. Y yo decía, pero ven acá. ¿Esta muchacha va y me la aplastan por ahí? No, que tenga un carro más o menos seguro, grande. Bueno, y así era todo. Si yo le regalaba algo a una hermana, la otra, ¿qué por qué no me lo dio a mí? Que si yo gasté en esto, y que si gasté mucho. Pero yo era la que me amanecía trabajando, ¿verdad? Entonces la gente empieza a meterse con tu dinero, y a creer que ellos deben opinar de tu dinero que tú te ganaste. Y a decirte cómo tú lo vas a usar. Mira, eso es horrible. Yo siempre se lo digo a mi marido, yo ahora quizás puedo tener mucho dinero, y ganar mucho dinero, porque ya yo sé cómo poner a la gente en su puesto. Pero me costó muchos pleitos, y a veces tú te sientes un poco culpable, o quizás no fui justa, quizás debí darle eso a mi hermana, que quería, y que yo puedo pagárselo. O sea, te crea conflicto tener mucho dinero, pero como bien tú dices, somos nosotros que tenemos que ver qué hacemos con todo ese dinero. Podemos ayudar a la gente, podemos disfrutar, podemos viajar, podemos tener la casa que querramos, las vacaciones que querramos, y si no ganamos el dinero, tenemos ese derecho. O sea, que tiene mucho que ver con tú, quererte a ti misma, y saber que tú te lo mereces. Porque si no, es un lío. Que su sexualidad está floja, ay no, usted no puede permitir eso, compre ahora mismo, op, chaca, chaca. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación, y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. Lo que usted dice es tal cual. La opinión de los pares en el tema de dinero es fundamental. Y el otro tema es la culpa. ¿Cómo yo voy a tener tanta plata si mi hermana no tiene? O si yo tengo mucho más plata que mi papá y mi mamá. Es decir, la culpa es, uno de los grandes miedos es el tener. Es decir, la gente cree que el miedo es a no tener. No, el miedo es a tener. Por lo que usted dice, la crítica social, lo que dice la gente, es tal cual. Otro de los miedos muy comunes con respecto al dinero es el dinero es como que me va a controlar la vida. No voy a poder tener tiempo libre para hacer lo que me gusta. Me voy a meter en algo que voy a estar horas y horas si voy a, no voy a poder ver a mis hijos, no voy a poder disfrutar, no voy a poder salir, me va a traer. Ese es uno de los miedos más potentes con respecto al dinero. Porque tú sabes que es común que si tú tienes mucho dinero la gente quiere robarte. Ella tiene mucho. Tú tienes que estar atento a dónde está tu dinero, quién te lo está cuidando. O sea, si alguien te engaña. Yo tengo, tengo porque todavía está vivo aunque hace mucho que ni nos vemos, un amigo millonario y él se iba de viaje y tú lo veías llamando. ¿Cuánto se hizo hoy? ¿Qué se vendió? O sea, multimillonario, pero todavía estaba chequeando qué estaba pasando en sus empresas. Si vendieron, si no vendieron. Estaba en París, por ejemplo. Oye, disfrútate a París y deja eso tranquilo. Pero es que ahora que tú tienes empleado y tienes compañía, te das cuenta de lo difícil que es. No es tan fácil dejar cosas importantes y delicadas en manos de gente al menos que haya mucha confianza. Tú sabes, eso es una realidad también en el fondo. Te va a dar más trabajo, te va a ocasionar conflictos. Pero, en la vida todo es así, no tener dinero te va a ocasionar más conflictos. A la larga. Sin duda. Pero es cierto, mucha gente prefiere no tener para no llenarse de responsabilidades. Porque el dinero es una energía que hay que cuidar. Es decir, para la metafísica el dinero es energía. Entonces, todo lo que implica energía es cuidado. Otra cosa que la gente tiene mucho miedo y es un miedo muy importante es que el dinero nos impone ser exitosos. Si tenemos una cantidad determinada de dinero y no lo multiplicamos y no lo hacemos rendir, entonces yo me voy a sentir un fracasado. Y esto es muy importante porque acá va a tocar la desvalorización de la persona y la autoestima. Y en especial las mujeres, bueno, los hombres en el dinero ni hablemos, ni hablemos. El dinero en este momento como tiene tanto poder a nivel social, la autoestima le diría que en este momento pasa por si tengo o no dinero y si tuve dinero si lo administré bien o lo administré mal. Entonces, mucha gente frente al pánico de sentirse tomada examen en forma para ellos y para los demás, prefieren tener lo justo, lo limitado, lo que no me exponga a tomarme examen a mí misma. Esto creo que es otro tema fundamental que la gente no lo piensa. Es decir, si yo fracaso en un negocio o en una inversión, fue un aprendizaje. Es decir, ¿por qué me voy a inmolar porque algo me fue mal? Aprendí, quizás estoy empezando por eso uno, mire, uno ve a los emprendedores, es impresionante, este miedo a no ser exitoso, a no brillar, hace que la gente con ideas fascinantes y brillantes en la mitad del proyecto se pare. Hay cantidad de emprendimientos que son fantásticos, pero este miedo, el miedo a la evaluación y a la autoestima, hace que un montón de proyectos que podrían ser fantásticos para la humanidad y para la gente, no se concreten. Es decir, hay que estar muy atenta, ¿qué me asusta? Y el otro tema, la pregunta es, y esto para todos los síntomas, a mí me ayudó mucho en la clínica, es, ¿en qué me favorece no tener dinero? ¿Y en qué me favorece tenerlo? Es decir, lo único que te favorece es que no tienes que pagar muchos taxes, pero como quiera te lo cobran. Aquí lo que menos pagan son los ricos, para que tú veas. Quizá pagamos más la clase media o la clase baja que los ricos. Bueno, el presidente nunca, de verdad, ha dicho cuánto tenía en los taxes. Ayer en el debate le decía a Biden, pero por Dios, señor presidente, acabe de decir cuánto dinero tiene, que usted nunca ha hecho unos taxes, claro. Entonces, y de verdad, mi sobrino que tiene mucho dinero me dice, es que todo está hecho, al menos aquí en Estados Unidos, para que los ricos paguen menos y los pobres paguen más. Oye, oye cómo es. Pero es así. Es así, es así. Por eso, la temática del dinero yo creo que es una temática que hay que verla. Mire, yo debo haber hecho más de 100 cursos sobre dinero en mis 20 años que me dedico a esto y cada vez que hago un curso descubro nuevas cosas que yo tengo que trabajar en mí misma. Por ejemplo, otro tema que es muy importante con respecto al dinero es el miedo al cambio. La gente no quiere cambiar. Y me incluyo, la gente estoy yo, todo lo que implique cambio, es decir, si yo estoy ganando mil dólares por mes y de repente empiezo a ganar cinco mil, eso es un gran cambio para la cabeza porque implica adaptarse a nuevas situaciones y la gente no quiere ese esfuerzo de la adaptación a las situaciones. Le diría que el miedo más grande con respecto al dinero, primero es tenerlo o no tenerlo, segundo es el miedo al cambio porque todo cambio implica terror para el psiquismo. Y implica enfrentarse a cosas nuevas que tú no sabes cómo te va a ir, que tienes miedo de cómo la manejas, entonces es muy cómodo estar en lo que yo conozco y manejo y no someterme a un cambio. Yo no sé si te hice la historia de cuando yo cumplí año el 10 de octubre, siempre la gente me pregunta qué te vas a regalar y yo casi no hay nada que no tenga. Tengo muchas ropas, tengo muchas, a mí me encanta ponerme muchas porqueritas, las tengo, o sea, yo no soy una gente ambiciosa, yo creo que tengo lo que necesito para qué más, pero yo no tenía mi perfume y cuando llamé a Chanel me dijeron que estaba descontinuado, mira, me dio como un ataque y empecé a decirle a todo el mundo, todo el mundo que me quieras regalar, búsqueme mi perfume Coco Chanel que se va a acabar, pero Dios me dio una lesión. Bueno, mi marido buscándome mi perfume, mi hija buscando, Marcel consiguió perfume por otro lado, la cuestión es que ahora tengo perfume Coco como para un año, porque todo el mundo me regaló y qué pasa, que veo que uno tenía como una letrita abajo, decía Coco, pero algo chiquitico abajo, este no es Coco porque Coco no tiene eso, cuando miro es Noir, ¿qué se llama? Noir, que es Noche, entonces ese Coco me gusta más que los otros ahora y yo no quería, yo quería Coco solo y tenía un terror a que se acabara, pero parece que Dios me dijo, pero si se acaba, este es mejor y por equivocación me llegó ese mensaje de Dios, entonces no hay que tener miedo al cambio, pero le tenemos, porque muchas veces el cambio lo que te trae es algo mejor y además lo que somos es cambio. Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos, quita fat, es tan fácil, cada vez que usted come grasa se bebe dos pastillas de quita fat, ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma, yo la bebo todos los días. Lo que somos es cambio, mira, el pelo que yo tengo hoy no es el mismo que voy a tener en unos meses, Álvaro hace una historia, ¿cómo es Álvaro que tú dices qué es lo que nos cambia cada, ¿cuánto tiempo cambiamos todo qué? Cada año tenemos todo nuevo, oye, cada año todas nuestras células son nuevas, o sea que vamos botando las células, las vamos renovando, el pelo, las uñas, todo cambia, entonces por ejemplo, pero cuando vienen grandes cambios, oye, eso es terrible, mira Jesús, cuando vino Jesús a la tierra, el pobre lo mataron, lo crucificaron, él trajo tantas cosas y sin embargo todo el mundo lo veía como este hombre viene a cambiar el mundo y la gente y la gente no quería cambiar y todavía decimos antes de Jesús y después de Jesús haber venido al mundo, o sea que algo trajo importante, ¿verdad? O sea que, pero hay un terror al cambio y todo lo que produce cambio los rechazamos, tratamos de no verle lo bueno, el mismo caso de las células madres, el cambio que ha traído a la medicina, pero hay una resistencia, claro, porque van a perder mucho dinero, las farmacéuticas, pero hay una resistencia terrible con las células madres, ¿por qué? Porque es un cambio, o sea que lo único que es correcto es que vivimos cambiando. Y que aparte, como dijo usted, los metafísicos, cuando yo empecé a estudiar con grandes maestros metafísicos, pensamos que todos los cambios que nos vienen son para mejor, un día yo le dije a mi maestra en el 2010 yo tuve la suerte de viajar a muchos lugares que amaba conocer, China, India y Machu Picchu y le dije maestra tengo terror porque nunca voy a tener un año tan lindo como este y me dijo Cecilia cada año es para los metafísicos es mejor, mejor y mejor. Pero esa frase a mí me aterrorizó y en parte hice un parate por un tiempo en no, yo no puedo tener tanta felicidad, no puedo tener tanta riqueza emocional porque no era económica, era emocional, es decir, tenemos terror al cambio, tenemos pánico al cambio, tenemos terror a estar en un liber y bajar, el llegar acá y tener que bajar nos da pánico. a mí cuando la pandemia una de las cosas que más miedo me dio cuando yo vi que la gente no podía pagar sus casas, cuando yo vi que yo tenía tres meses sin trabajar con las oficinas cerradas, yo no le decía nada a mi esposo porque yo tenía que darle ánimo, imagínate, los hombres están acostumbrados a ganar mucho dinero y cuando ven que eso tambalea se ponen peor que nosotros porque ya no pueden protegernos ni proveernos que es algo los pobres que cargan y que no es justo. Entonces yo no hablaba de eso con él pero lo pensaba de noche y decía y si yo en algún momento no puedo pagar mi casa y dónde vamos a vivir y qué va a pasar con mi hija que ahora no tiene trabajo y está y hago así digo yo Nancy pero y qué fue para o sea para esos pensamientos cómo que tú no vas a tener con qué pagar tu casa tú sí vas a pagar tu casa y tú vas a echar para adelante y tu oficina te va a ir bien entonces tú ves yo misma que dame terapia porque todo el mundo y viendo la gente que la sacaban de las casas a ti te da miedo tú dices y si eso me pasa a mí y si yo no puedo producir pero eso no es sano usted siempre puede producir usted llega hasta donde usted piensa que puede llegar un poco con este tema me parece que es importante también que la gente un poco por la experiencia que usted habrá tenido y yo personal es escuchar el miedo hay que escuchar bueno en ese momento yo me asusté mucho es importante escuchar el miedo pero dejarle un tiempo limitado al miedo y preguntarse para qué voy a seguir con este miedo como hizo usted si uno queda estancado en el pánico lo que aparece es la parálisis psíquica en vez de uno dice voy a bueno estoy con miedo tengo miedo de no tener trabajo viene la pandemia bueno está bien Cecilia tenés miedo está bien aguantate un ratito el miedo ya se va a ir ya se va a ir pero después tener que seguir adelante es decir a mí me parece que es muy importante como dice usted escuchar la emoción porque la gente a veces no escucha la emoción después va al cuerpo y se enferma escuchar la emoción pero después decir yo puedo como dijo usted cómo voy a pensar esto yo puedo salir de esto y esto es un poco lo que quiero transmitirle a la gente en esta sala tan fascinante con usted es decir escuchen sus miedos escuchen sus creencias pero sepan que pueden cambiarlas claro y siempre podemos acuérdate que ya nos lo dijo en la Biblia está que nosotros podemos mover con nuestros pensamientos una montaña imagínate pero no no lo hacemos casi nunca porque dejamos que nuestros pensamientos nos dominen Álvaro siempre dice mi esposo lo peor es la mente y yo no lo entendía digo yo la mente la mente es interesante es importante dice no si tú te dejas llevar de la mente te destruye porque vienen los pensamientos y se adueñan de ti y si tú no la controlas ella te controla a ti sin duda y nosotros somos los que tenemos que controlar a la mente porque nosotros podemos decir no yo no voy a aceptarte eso yo no voy a pensar esto yo voy a pensar así y todos los días decir hoy es un día bueno hoy voy a lograr lo que quiero yo declaro abundancia gracias energía si usted no cree en Dios yo digo gracias Dios gracias Jesús por tenerme aquí y indícame que es lo que tú quieres que yo haga por el mundo para yo hacerlo y ya y el día te cambia pero si tú tienes miedo y no voy y no puedo eso es lo que viene tragedia depresión ansiedad hoy me llegó un boletín de la APA ellos me mandan todos los meses una revista de la Asociación Americana de Psicólogos y aquello es terrible los estudios te lo mandé Marciel porque me llega físico y me llega por internet hay tantos temas ahí de que hablar y es como la depresión y la ansiedad está acabando con este país con el tema del COVID-19 y además como está acabando sobre todo a los jóvenes porque tienen terror se ven sin futuro dicen en qué va a parar esto yo no voy a poder estudiar no me van a poder pagar la universidad empiezan todos esos miedos los muchachos jóvenes y muchos están hasta suicidando o sea que lo que estamos hablando es importante muy muy importante aumentó muchísimo la tasa de suicidios a nivel mundial entonces yo creo que estos programas son importantes para que la gente adquiera fuerza y sepa que a ver usted y yo todos pasamos por situaciones traumáticas todos pasamos por adebacles por situaciones donde nos hundimos donde nos quedamos sin trabajo pero todos tenemos esa fuerza impresionante que está en nuestro ser de decir ya voy a encontrar la solución me tengo que calmar y ya voy a encontrar la solución y creo que esto es lo que hay que transmitir a la gente no se asusten de los miedos no se asusten sepan que dura un rato pero escúchenlo y digan ah Cecilia también tiene miedo ah bueno me voy a calmar calmate Cecilia ya está ya se te va a pasar ya vas a encontrar la solución y mi experiencia que yo he pasado por situaciones realmente muy duras en mi vida inclusive de una enfermedad muy grave yo misma dije el miedo yo voy a dejar que el miedo me paralice un tiempo pero yo creo que la gran sabiduría está en cuánto me va a paralizar ese terror no lo voy a dejar de escuchar porque entonces me voy a enfermar pero tampoco le voy a dar el comando de toda mi vida porque ahí también me voy a morir entonces si ustedes están sin trabajo si están pasando por una situación como pasé yo de una enfermedad muy seria dense un tiempo pero después digan yo tengo recursos tengo sogas tengo anclajes he sido exitosa antes he hecho logros yo voy a salir de esta situación y voy a recorrer a la doctora Nancy Álvarez a Cecilia a la iglesia a yoga a lo que sea pero voy a salir creo que este es nuestro mensaje ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestro cuerpo ellas son las que nos sanan las que regeneran lo que se daña pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita esta es la comidita de sus células madres usted quiere estar mejor estar más joven vivir más tiempo beba madre ser yo te voy a hacer una historia porque yo pienso que un ejemplo vale más que mil palabras yo estaba pasando por una situación muy difícil y estaba triste y entonces fuimos íbamos para el cine a ver mi rey león que era con subtítulo en español a mí me encanta el cine esa es mi pasión por eso mi hija estudió cine y yo aquí no voy tanto al cine porque es en inglés y no le ponen subtítulo oye que estupidez cuando aquí hay 35 millones de latinos oye esos son legales imagínate los que no están legales y realmente casi ningún ningún cine te pone los subtítulos entonces yo me desespero porque yo aunque sea en inglés los subtítulos yo entiendo y lo leo pero hablándolo cuando hablan rápido y sobre todo si hay afroamericanos que tienen un lenguaje muy peculiar del inglés entonces yo no lo entiendo me voy como poniendo molesta porque no entiendo pero cuando me dijeron eso le dije a mi hija pues vamos porque lo voy a entender y en el camino al cine le digo a mi papá que está muerto pero que está muy cerca de mí siempre estuvimos así y seguimos así y yo le dije a mi papá mentalmente papi dame una luz dame un mensaje porque me siento como medio perdida y me sentí a ver mi película cuando el leoncito vuelve que lo van a que ya viene grande te acuerdas porque lo sacaron al rey león al cachorro y que lo van a llevar a ser el rey león y él tenía miedo porque su papá había sido un gran rey y él creía que él no podía porque tanto miedo no da la felicidad como no da la tragedia porque a veces la felicidad te asusta porque tú dices voy a perder esto entonces el papá le dijo algo porque el papá habló con él el espíritu del papá y le dijo recuerda quien eres yo sentí que mi papá me lo estaba diciendo a mí como que tú te vas a dejar volver loca recuerda quien tú eres y lo que tú has hecho mira y desde ese día dije pero claro quien va a poder conmigo si yo peleé en un país donde no se hablaba de sexo con la iglesia y con todo el mundo y eduqué sexualmente si yo sola con una niña la crié en buenos colegios en buenos sitios y la llevé hay que estudiar a cine donde estudió el hijo de Steven Spielberg y de Juan Luis Guerra entonces si yo hice eso sola quien dijo que yo tengo que tener miedo miedo a qué ese mensaje me lo mandó mi papá entonces cuando uno se siente perdido uno tiene que recorrer a la gente que ama que ya se fue de esta dimensión para que te dé luz o recorrer a Dios o a Jesús o a quien tú creas o al universo a la energía porque a veces nos sentimos perdidos y solamente una palabra te pone en carril otra vez recuerden quienes son ustedes y lo que ustedes han hecho no lo malo que han hecho lo bueno que han hecho y los éxitos que han tenido en este momento se les va a devolver el deseo de yo puedo y yo voy a seguir no tengo nada que agregar está perfecto pues bueno yo creo que eso es más o menos lo que tú querías decir resumido ok no tengamos miedo ni a las cosas malas ni a las buenas porque a veces cuando te viene algo muy bueno te entra mucha ansiedad yo recuerdo cuando iba a comenzar a trabajar en televisión a nivel de casi todo el mundo yo tenía en el fondo no miedo porque yo cuando veo una lucecita o algo que se prende lo que me hago que me pongo tranquila porque estoy haciendo eso de los 15 pero yo decía podré llegar a los latinos me van a entender podré lograr educarlos como hice en mi país y eso me daba como aprensión o sea porque era como un reto grande que tenía o sea que cuando tú te pones un reto grande y lo logras también te da miedo el éxito da miedo el éxito también perder y deprimirse y no lograr las cosas da miedo hay que vivir con el miedo y como tú dices escucharlo escucharlo y después decir no ya está bien ok bye bye voy por aquí ya está yo creo que es la base sí es la base de todo es la base bueno gracias Cecilia siempre es tan lindo hablar contigo y acuérdense que Cecilia está disponible para poderlos ayudar hay una necesidad enorme de en estos momentos buscar ayuda aquí esa ayuda es muy cara a veces no aparece en español es difícil y ella tiene unas técnicas tan modernas tan rápidas y tan económicas cuatro sesiones seis sesiones imagínese cuando uno tiene que pasar hace años en terapia a veces para lograr algo ella lo puede lograr así y yo soy una que me voy a poner en terapia con ella desde que acabe de grabar todas estas cosas sí señor hay muchas cositas que quiero que tú me las trabajes que me vuelva para atrás y que hagamos todo eso claro yo toda teoría nueva me gusta practicarla cuando empezó las vidas pasadas tenía como ¿qué es esto? y empecé a leer me cayó Roger Werger me encontré con él y entonces ahí aprendí lo que era y cuando fui que me costó mil dólares y en esa época yo no ganaba mucho dinero yo decía concho mil dólares casi mi sueldo mensual y yo pagar mil dólares me lo prestaron y cuando llegué donde él era semana santa y no fue tanta gente como se esperaba y pudimos tuvimos la dicha de que él trabajara con cada uno de nosotros no sus ayudantes y yo me acuerdo que yo le di cuando yo entro esto es interesante y te va a gustar cuando yo entro él tenía como un altar con una rumba de cositas raras él trabajaba mucho con símbolos él estudió también en la escuela de Carl Jung después que se hizo psicólogo en Oxford porque era de Inglaterra vivía en Londres la cosa es que yo miro todas estas cosas raras y le digo pero venga acá doctor usted cree yo comí inglés pero él me entendía porque él hablaba al estilo inglés y a mí si me hablan con el idioma con el inglés inglés yo entiendo cuando me hablan con el americano que me turbo porque yo siempre estudié diciendo liter aquí te dicen liter water aquí te dicen Warren entonces tú anda perdida y entonces yo hablaba con él y le dije yo pagué mucho dinero que yo no tenía para venir a hablar con usted me costó muchas noches de acostarme tarde porque aquí no hay tiempo para leer leyendo su libro que era bien complicado y difícil y usted va a venir a hablarme a mí de brujería porque yo estoy viendo muchas cosas que parecen brujería y él se explotó de la risa y se rió y me dijo no para ti es brujería porque tú no crees en vidas pasadas yo sí pero te voy a decir una cosa tú no tienes que creer en vidas pasadas para cambiar y para que esta terapia te ayude esta terapia simple y llanamente te vende algo que puede ser verdad o no pero que te cura y es que tú vas a cambiar algo que te pasó en tu pasado pero que te está pasando ahora sin duda entonces claro es más fácil hablar de una mujer que vivió esto hace 10 años 20 años 1000 años y no hablar de mí ahora y ya ahí me convenció me convenció yo dije pero es verdad yo lo que quiero aprender era cambiar a gente y ayudarla él dice no tienen que creer en mis creencias yo sí creo en la vida pasada yo sí creo en los espíritus yo sí creo en todo eso pero si a ti no te gusta no importa como quieras vas a cambiar entonces a veces eso es lo que tenemos que hacer lanzarnos aunque no dé miedo gracias mi amor Dios te bendiga ahí tienen ahí tienen cómo comunicarse con ella y ya tú sabes cuando acabes de grabar tú este programa voy pa ti no te va a librar no me te espero que en la Argentina hazlo y si te da miedo hazlo con miedo me pone aquí Marcel qué lindo esa es la idea hazlo y si te da miedo hazlo con miedo pa'lante Dios bendiga Cecilia nos vemos pronto Cecilia y ya tú sabes vienes con un tema de las mujeres y unas cosas ahí muy buenas te esperamos en tu día a día con nosotros que siempre vas a estar con nosotros toda la semana Cecilia Banchero así mismo yo me estoy aprendiendo el apellido Cecilia Banchero búsquenla ahí está cómo encontrarla y sáquenle el jugo que hay que sacarle el jugo a la gente como ella así exprimirlo como una chinita para que ustedes se queden con todos los conocimientos de ella hasta la próxima Mother Stain Institute donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa medicina anti-edad hormonas bio-idénticas exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así y pérdida de peso usted está viendo aquí el mejor ejemplo Mother Stain Institute Mother Stain Institute